Con este anillo yo te desposo. Prometo serte fiel el resto de mi vida. Con este anillo yo te desposo. Y prometo serte fiel el resto de mi vida. Tienes que contar cómo lo habéis hecho estos de los anillos porque estoy flipando. Bueno, bien, pues en virtud de los poderes que me otorga la legislación, yo os declaro unidos en matrimonio. Enhorabuena, ya os podéis besar. ¡Toma! ¡Gracias!